El tema es la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? La persona del Espíritu Santo. La enseñanza está basada en San Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, el verso 15, y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro abogado, en otra versión dice al Consolador, un abogado defensor, quien estará con ustedes, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo busca, ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes, y después estará en ustedes. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Espíritu Santo, el Señor toma control y dirección. Qué hermoso es conocer al Espíritu Santo. Voy a decir algunas palabras, las cuales espero no les sean muy fuertes a usted, porque a veces hemos conocido al Espíritu Santo máximo en nuestra línea pentecostal, de una manera donde estamos más enamorados de sus manifestaciones y no de la persona. Algunas veces conocemos los regalos, pero no conocemos quién envía o quién da los regalos. Por ejemplo, tienen que conocer que el Espíritu Santo tiene, escuchen esto, los frutos del Espíritu. No confundamos los frutos del Espíritu con los dones del Espíritu. O sea que aparte de que es mi abogado, mi amigo y que es la persona del Espíritu Santo, Él posee habilidades y posee también autoridad para repartir dones. Y la Biblia dice que Él reparte como Él quiere. Eso es muy importante que lo conozca. Luego están los frutos del Espíritu que se deben de manifestar en cada creyente que ha conocido a Jesucristo. Como lo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todos los frutos que menciona es lo que es Gálata. Pero también usted debe de conocer que el Espíritu Santo es una persona que se contrista. Una persona también que convence. Que el Espíritu Santo que da dones, que es ahí donde todos nos quedamos, no, en los dones, el don de lengua, el don de sanidad, el don de milagro y esto y lo otro. Y conocemos todos los dones y anhelamos los dones. Y está bien, Pablo dice anhelen los dones, todos los dones. Y es más, él recomienda y dice que uno de los dones que la iglesia debe de anhelar es el don de profecía. Porque se cree que Pablo estaba diciendo a los corintios que era uno de los dones más sobresalientes en la iglesia porque podía revelar cosas y poder sacarlo ante las personas incrédulas y la gente incrédula al ver tal cosa convertirse al Señor. Porque la mayoría de los dones son para la gente incrédula que busca señales, que busca esto y que lo busca lo otro. Pero si usted es un hombre y una mujer de fe no necesita señales, usted le cree a Dios. Y ustedes crecen esa fe, pero a veces la fe a nosotros nos traiciona, a veces nos debilitamos y por eso a veces queremos una señal. No, que si es esto que se mueva una rama, que se mueva esto, que se mueva lo otro, o que si no veo no creo. Y que cuestionamos ciertas cosas a veces de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por ejemplo Tomás no creía cuando sus compañeros le decían hemos visto al maestro. Que dijo Tomás si yo no veo, si no veo la marca en sus manos, si no veo su costado, si no veo la marca en sus pies, yo no voy a creer, yo necesito ver para creer. Y cuando Jesús se le aparece una vez a sus discípulos, mientras estaban en una reunión con la puerta cerrada y Tomás estaba ahí, Jesús dijo la paz sea con ustedes. Cuando Tomás vio a Jesús expresó y dijo Señor mío y Dios mío. Yo no sé cuánto les pasa que tienen que ver algo para que, ay ahora sí, sí creo, ahora sí, no tienen que contármelo, creo. Mis amados hay mucha gente que vive buscando señales para creer en Dios, pero la gente de fe no creen, no busca la señal, las señales le siguen. Eso dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. ¿O no dice eso la Biblia? Eso es lo que dice en San Marcos. Dice y estas señales seguirán a los que creen. Mire cómo cambia la gente de fe, la gente que cree, la gente que está con una convicción en Dios, no busca la señal, la señal le sigue. En otras palabras, como creyó, se manifestó la señal, las señales van detrás de él. Porque es que se manifestó la señal por el hombre y la mujer que creyó en aquello que Dios le había prometido. Y si usted le cree a Dios, verá las señales que le van detrás ahí. Porque usted va creyendo, usted va creyendo en aquello que ya Dios estableció. Y la Biblia dice, oiga bien esto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que habla de que cuando yo creo, la bendición está siempre conmigo. Entonces, ¿por qué es muy importante conocer la persona del Espíritu Santo? ¿Y por qué relacionarnos con el Espíritu Santo? Porque en primer lugar, entender que el Espíritu Santo viene como una persona para ayudarte. Existe la manifestación del Espíritu Santo que es la que la mayoría conocemos y es con lo que más nosotros nos damos a conocer. Por ejemplo, hay una manifestación, todos se gozan, todos son alegres, hablamos las lenguas del Espíritu como un don, nos edificamos y nos vamos para la casa. Pero pareciera que esa manifestación se quedó aquí en el templo y que el Espíritu no se fue con nosotros. Y que esa persona como que habita aquí en 423 Muffet Boulevard. Y que cuando los creyentes se van, se sacuden allá afuera. No, 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 quiero decirle que no. El versículo decía, estará con y en. Cuando alguien reconoce a Cristo, vamos, apláudese para el Señor. Si alguien reconoce a Cristo, desde ese día el Espíritu viene a su vida. Una cosa es que usted conozca al Espíritu y otra cosa es hablar del bautismo del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Pastor, yo tengo el Espíritu Santo. Usted lo tiene. No, pero es que no ha hablado en lengua. ¿Y quién le dice a usted que porque no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo? Si la Biblia dice, mira, hay gente que por eso se desanimaba y no seguían a la iglesia. Porque por años atrás se movió una teoría, se movió una cosa rara diciendo que si no tenían el bautismo del Espíritu Santo no eran salvos. Imagínese un montón de hermanitos desanimados. Y por eso buscaban forma y hallaban un sinfín de cosas para llenarse y hablar en lenguas. No. La Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Como que no me está entendiendo o lo estoy desanimando. Porque yo no quiero que usted vive enamorado del regalo. Yo quiero que se enamore de quien da el regalo. Si usted se enamora de un regalo que le llega y le llega y usted se enamora y ay que lindo y juega y juega y juega pero nunca averigua quien le envió ese regalo. Usted nunca tendrá relación y sabe quien es y como es y como se mueve. Y esto es necesario que conozca a quien da los regalos. Es necesario que lo conozca. Entonces la Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Oiga esto. En otras palabras cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador inmediatamente viene un sello de garantía sobre usted que dice propiedad de Jesucristo. Propiedad del reino. Propiedad de Dios. Vamos. Alaba la gloria de Dios. Yo no sé cuántos de aquí son del campo y algunas veces se cruzaron por ahí con cierto ganado. No quiero comparar. No quiero decir que somos como ellos. Me refiero que cuando alguien tenía pero es que sello es sello hermano. Venga donde venga. Si es que sello es sello. Lo que quiero decirle que los dueños de ciertos animales que eran ganaderos tenían su propio ¿Cómo le llaman? ¿Fierro o hierro? Fierro. Y ese era como el signo, el eslogan donde cuando compraban un animal vaca güey lo que sea para oiga bien para reafirmar y dar a conocer que la propiedad de él venía y ponían ese fierro en el fuego y se lo ponían al animal y le quedaba marcado quemado si ese animal se perdía era encontrado ¿Por qué? Por ese sello por lo que él tenía ah no este de Don Julano porque era el único sello o fierro otorgado por la como lo que es la alcaldía municipal o no sé quién lo daba que solamente ese hombre tenía derecho a tener ese sello mis amados hermanos quiero decirle que Dios también como dueño el Dios eterno el Dios soberano el Dios único a sus hijos lo pone un sello pero no son sellados con fierro es más que un fierro es sellado con el Espíritu Santo Satanás conoce oh gloria vamos aplaudan al Señor los demonios saben Satanás sabe que cuando ve por ahí a un hijo de Dios con el sello del Espíritu sabe que usted le pertenece a Dios y si usted le pertenece a Dios tiene la garantía que tiene la protección de Dios para su vida que Dios pelea por usted que usted no está solo oh gloria a Dios que alguien más fuerte vive en usted que no hay demonios no hay nada no hay nadie que pueda usted estorbar su vida espiritual si usted mantiene lo que el Espíritu Santo le da entonces usted fue sellado por el Espíritu Santo en otras palabras usted ya le pertenece a Dios cuánto aquí le pertenecemos al Señor cuánto aquí tenemos el sello del Espíritu Santo entonces usted le pertenece a Dios y mire esto aquí es como la mafia hermano si usted ya entró ya no puede salir y mire pues muchos de ustedes allá andaban en el mundial pero aquí están otra vez es porque el Espíritu Santo los trajo porque ya le pertenecen al Señor el Señor los abrazó y dijo no es que no te vas a hablar de la gloria de Dios y aunque andaban en la discoteca como las 2 de la mañana ay si el Señor viniera si o no hermanos ay si el Señor me hallara aquí moviendo el bote entonces si usted sintió que el Espíritu le estaba redarcuchendo convenciendo para que se volviera el Padre es porque el Espíritu quiero decirle algo aunque se vaya para donde se vaya lo va a perseguir y le va a decir aquí no está bien este no es tu ambiente este no es tu casa como el hijo pródigo sintió el deseo de volver a casa así serán los hijos pródigos el mismo Espíritu le hará sentir que se vuelvan al Padre y el Padre los traerá con lazos de amor y misericordia usted está aquí iglesia entonces conozca la persona del Espíritu Santo tiene que conocerlo entonces hablar del Espíritu Santo es hablar de la tercera persona de la Trinidad cuando Dios se manifiesta a través de tres personas que es diga conmigo Padre Hijo y Espíritu Santo no es que adoramos a un Dios con tres cabezas escuchen bien lo que dice San Juan en el capítulo 14 quien está hablando ahí diga conmigo el Hijo ok está hablando el Hijo si lo pueden poner otra vez en San Juan 14 el verso 16 miren bien para que vean la manifestación de las tres personas quien está hablando ahí y está diciendo a sus discípulos que va a rogar diga conmigo Jesús Jesús ahora diga conmigo el Hijo el Hijo dice yo rogaré a quien a el Hijo en la tierra diciendo yo rogaré al Padre para que para que envíe al Espíritu Santo indica que el Hijo en la tierra estaba diciendo rogaré al Padre dos y para que se venga que al Espíritu ahí están las tres dividas personas o la manifestación de Dios a través del Padre del Hijo y del Espíritu Santo eso es algo que usted no lo va quizás a debatir eso usted lo entiende religiosamente o como sea usted sabe que Dios se manifiesta a través de tres personas entonces muchos en sí a veces estamos enamorados y estamos con un entusiasmo cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo pero no debe de ser así debemos estar entusiasmados sabiendo que tenemos un abogado que vive en nosotros no sólo agradecer por un servicio maravilloso que tuvimos quebrantamiento que hubo lloro y que hubo quebrantamiento de espíritu gloria a Dios pero quiero decirle que el Espíritu Santo no está determinado en un solo lugar vive en usted el Espíritu Santo está cuando usted está en su casa en su carro cuando está comiendo cuando está en la escuela en cualquier parte usted vaya el Espíritu Santo vive en usted me encantaba leer el libro de Benny Hinn que fue muy famoso buenos días Espíritu Santo porque tienes que hablarle como tu amigo oh Espíritu Santo tú eres mi amigo oh Espíritu Santo hoy me siento triste porque no me dices algo Espíritu Santo y comienza es malo orar o pedir o hablar con el Espíritu Santo no no por eso debes de entender que es una persona déjame hablar un poco acerca de lo poco de la historia en el Antiguo Testamento se conoce como el Espíritu de Dios y venía sobre ciertas personas las cuales habían sido seleccionadas por Dios para prestar alguna función nunca el Espíritu Santo va a manifestarse en un haragán porque siempre que se manifestaba era con alguien que iba a ejercer una función entonces es muy importante entender esto cuando llamaba a alguien en el pueblo de Israel indica que el Espíritu Santo venía para capacitarlo en la función que Dios le había asignado por ejemplo la primera vez que encontramos al Espíritu Santo está en Génesis capítulo 1 verso 1 al 2 la Biblia dice en el principio creó Dios la palabra Dios ahí es una manera plural el Elohim Dios plural no dice y en el principio creó Jehová no dice dice ahí Dios que es el Elohim el Dios manifestado en no solo en uno porque cuando llega el momento de hacer al hombre no dice haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza él dice hagamos al hombre como dice o sea en término que plural no singular dice hagamos al hombre a nuestra imagen a nuestra semejanza es un punto bíblico en el cual Dios se habla a sí mismo no solamente como único sino como una manera plural cuando cuando los que estaban construyendo la torre que usted quizás la ha leído la llamada torre de Babel fíjese bien dice claramente descendamos y confundamos su lengua como dice descendamos y confundamos no dice descenderé y confundiré su lengua otra parte cuando Dios ve que Adán y Eva eran conocedores del bien y del mal dice ellos son como nosotros oiga esto que interesante él no dice ellos son como yo no dice Dios ellos son como nosotros que conoce el bien y el mal por lo cual Dios puso querubines con espadas en el huerto para que el hombre no entrara pero la expresión fue ellos o sea los hombres son como nosotros aquí la palabra Dios involucra que es en término plural pero la manifestación del espíritu forma parte de la creación entonces cuando hay un nuevo nacimiento esto es tremendo cuando hay un nuevo nacimiento de igual manera hay una nueva creación la Biblia dice el que está en Cristo es nueva criatura entonces que cree usted que se manifiesta de igual manera como el Espíritu Santo se manifestó en el día de la creación que se movía sobre la faz de las aguas de igual manera cuando hay un nuevo nacimiento cuando hay una creación de parte de Dios el Espíritu Santo sella confirma y afirma que lo que está pasando es algo maravilloso aplausos en la gloria de Dios wow eso está tremendo mire quien estaba supervisando el día que yo levanté la mano no, no, no era no era el diablo no era un demonio no, eso estaba revolcándose porque el Espíritu le dio una tremenda y entonces dijo ahora él pertenece al reino ahora tiene el sello de garantía ahora para tocarlo debe de pedir permiso ahora para hacerle algo debe de pasar por un protocolo porque ahora está cubierto con la sangre del oh ahora está cubierto con la sangre habrá gente que cree esa palabra que está ahora debe de entender entonces que quien vive en usted no es simplemente alguien que se manifiesta solo para que un momento te goces no es para que tenga la certeza que no está solo es para que tenga la certeza que él está contigo es para que tenga la certeza que él no te abandonará cuantos alaban la gloria de Dios aleluya aplauda al Señor que prendiendo conozca el Espíritu Santo entonces la Biblia dice y el Espíritu de Dios así se conocía en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas cuando en su Biblia que es el libro de la mejor gramática que hay en el mundo la Biblia ha pasado por revisiones bien bien tremendas por un sinfín de estudios por eso cada vez en el Antiguo o Nuevo Testamento que usted lea la palabra Espíritu con letra mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios cuando usted lea en el Antiguo Testamento y dice el Espíritu de Dios se movía no está con letra minúscula es como Dios cuando usted lea Dios con letra mayúscula con D y es más le aconsejo si usted lo escribe usted que cada rato pasa escribiendo en las redes sociales si usted escribe con la let con la D minúscula usted está poniendo al Dios como cualquier Dios y es más tampoco ande con esa palabrita mi Diosito que Diosito aquí que Diosito allá es que usted no adora un Diosito usted adora un Dios poderoso usted adora un Dios grande aprenda que usted está oiga esto para que usted exprese lo que Dios ha hecho en su vida cuantos de ustedes quizás quizás porque así crecieron que Diosito aquí Diosito allá no que Diosito un Diosote tenés tenés un Dios grande un Dios maravilloso un Dios eterno un Dios maravilloso que ha hecho sobre tu vida un milagro extraordinario y cuando exprese a Dios levante su mano conmigo y día cuando exprese a Dios dile Señor tú eres el único el único Dios entonces dije la primera vez que encontramos al Espíritu Santo ¿dónde fue? ¿el A? ustedes no están poniendo atención vamos a ver la primera vez que encontramos al Espíritu Santo ¿es dónde? ¿el A? creación y dije también que la primera vez que tuviste la experiencia con el Espíritu Santo fue la primera vez que hubo una creación nueva en tu vida y que el Espíritu Santo vino sobre ti te selló aleluya y dijo él o ella es propiedad de Dios entonces número dos la segunda vez que encontramos que el Espíritu Santo fue cuando vino sobre Besalel Besalel fue nieto de Ur el que levantó las manos a Moisés vaya a la Biblia en Éxodo capítulo 31 verso 2 al 5 vino para equiparlo para toda clase de diseño que tendría el tabernáculo de Moisés mire cómo es la cosa hermano pasó todo el génesis y casi no se habla tanto de la manifestación o la llenura o la venida del Espíritu Santo ni en Abraham ni en hombre grande como Josué pero aquí encontramos la segunda vez que aparece en la Biblia después de la creación fue sobre un joven nieto de Ur el nieto de Ur hijo de Uri dice el verso 2 mira he escogido específicamente me encanta eso de Dios específicamente de mil de un millón escogí específicamente este muchacho mira lo tienen en la pantalla exacto he escogido específicamente a Bezalel el hijo de Ur y nieto de Ur de la tribu de Uda como dice como dice vamos iglesia ayúdeme lo he llenado como dice lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios hábil en grabar en incrustar piedras preciosas y en tallar madera es un maestro en todo trabajo artístico hasta para hacer las reglas para el tabernáculo Dios tuvo que llenar del Espíritu Santo a alguien me llama mucho la atención que la segunda vez que se ve en la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre alguien no fue para que predicara no fue para que enseñara sino para que se ocupara en aquello que se iba a convertir en el tabernáculo que significa casa o morada donde habitaría la misma gloria de Dios aleluya wow te digo esto porque algunas veces nosotros anhelamos quizás lo que tiene el sultano o mengano y que lo que tú tienes como que es insignificante que el trabajo que haces cualquiera de los que hagas en la obra de Dios te parece que es significante pero cada trabajo que se hace para Dios él lo ve con agrado y te ha escogido específicamente y te ha capacitado y te ha llenado de su espíritu para que lo hagas con alegría con excelencia y su nombre sea glorificado aplaude la gloria de Dios antes era con personas específicas personas seleccionadas porque Dios miraba a alguien y decía a este a este lo voy a llenar no solo lo voy a llamar sino que lo voy a llenar del espíritu imagínese usted Besalel Besalel que lo que iba a hacer era trabajar en piedras preciosas en oro en plata en bronce pero Dios no solo lo llamó sino que permite que el espíritu de él el espíritu santo el espíritu de Dios venga sobre este muchacho y bajo la unción bajo el poder bajo la capacidad comienza a trabajar y comenzó a hacer de toda clase de arte para el tabernáculo y si usted ahora que tiene la llenura del espíritu santo y si usted recibió la llenura del espíritu santo mi hermano usted tiene capacidad usted tiene unción usted tiene poder usted tiene autoridad usted no puede decir no puedo usted no puede decir es que no sé no es que vino sobre usted el espíritu santo Jesucristo lo confirmó y dijo y recibirán poder oh gloria levante su mano y diga conmigo tengo el poder del espíritu santo si Besalel el hijo de Ur y nieto de Ur tuvo esa capacidad para tallar piedras para trabajar en el oro trabajar en la plata trabajar en la madera y se convirtió en un hombre con una excelencia tremenda cuanto más usted que es parte de la iglesia del señor no tiene esa capacidad para trabajar y decir porque he recibido la llenura del espíritu santo para trabajar es la persona del espíritu santo entonces el espíritu santo vino a usted para ayudarlo termino con este punto yo voy a seguir otro día con esta enseñanza número cuatro cuando Israel estaba en la tierra prometida hicieron lo malo ante los ojos del señor por lo cual Dios los entregó en mano de sus enemigos cuando ellos clamaron a Dios levantó jueces para salvarlo el primer juez de Israel la tercera vez que encuentro en la biblia que alguien es lleno del espíritu santo es Otoniel está en el libro de jueces capítulo 3 verso 9 y 10 el primer juez de Israel porque no olvide que Israel no era no tenía un rey los demás pueblos tenían reyes era un gobierno teocrático la palabra teocrático era el gobierno de Dios a través de jueces Dios gobernando Teo Dios gracia gobierno entonces cuando tú oyes la palabra Teo que es Dios gracia gobierno teocracia el gobierno de Dios a su pueblo Dios gobernando pero Dios levanta jueces pero esos jueces tenían una función tan importante y era de liberar al pueblo de aquellos enemigos que se había levantado y que Dios había permitido para probar a Israel entonces la Biblia dice por cuanto el pueblo de Israel en jueces 3 9 por cuanto el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda el Señor levantó a un libertador para salvarlo se llamaba se llamaba otoniel hijo de Senaz un hermano menor de Calek como dice después léalo conmigo el espíritu del Señor vino sobre él y oiga ver esto comenzó a ser fue de Israel entró en guerra contra Cusán Rizetain rey de Arán y el Señor le dio la victoria sobre él de ahí la mayoría de los jueces cada juez que se levantaba para juzgar liberar a Israel lo primero era la llenura del Espíritu Santo para fungir como un gobernador con aquel papel que tenía quiero decirle algo también a usted en esta noche la persona del Espíritu Santo que después le voy a explicar que es abogado que es guía y todo lo demás que viene a usted también lo ha levantado como rey y sacerdote y que le ha dado la capacidad para poder liberar a todo aquel que esté bajo la mano de Satanás por eso Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cual me ha ungido para salvar a los perdidos para dar vista a los ciegos dar libertad al cautivo o sanar al que está quebrantado de corazón o sea la iglesia ha recibido también la llenura del Espíritu Santo para dar libertad a aquel que está bajo una opresión esta noche usted tendrá una experiencia con la persona del Espíritu Santo esta noche laik te laik 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 Gracias por ver el video.